las veces que quieran entonces chicos desde este momento la clase está siendo grabada les pediría que en el chat como todos los días que tenemos clases pongan su nombre y su curso por favor, nombre y curso aquí queda el registro de la asistencia ahí está la Valentina, la primera bueno, dos Valentinas la Valentina Suazo y la Valentina San Martín super bien Daniela ya somos 15, somos bastante para ser tan temprano la Paris, Daniel, Alonso Nicole, César, Emerson, la Martina siempre ahí presentes ya chicos, les voy a compartir mi pantalla para poder comenzar la clase el Vicente, el Joan Saez ya chicos, la clase de hoy es la última clase de la fase 3 si tenían alguna duda abran el micrófono nomás chicos y me preguntan cualquier cosa ¿ya? en la última clase ¿qué número de clases sería este? esta sería la 5 ¿ya? esta sería la clase 5 y la clase 5 y la clase 5 tiene por objetivo reforzar las 4 clases pasadas las que vimos en la semana anteriores voy a cerrar mi ventana las que vimos la semana anteriores que serían 4 clases teóricas y ya llegar a esta clase con un repaso ¿ok? entonces en esta clase 5 vamos a tener 3 objetivos son súper sencillos de hacer entonces creo que la clase podría terminar un poquito antes ¿ya? si trabajamos de buena manera por un lado vamos a completar el ticket de salida de la semana pasada yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron pero hay alumnos que por el apuro de tiempo porque la clase la semana pasada terminó muy justito necesitan un tiempo para completar este ticket entonces es lo primero que vamos a hacer luego de un repaso ¿ya? en segundo punto vamos a reforzar los conceptos claves de la fase 3 que vimos desde sexualidad hasta el ciclo menstrual eso lo vamos a reforzar y por último vamos a hacer un ticket de salida de reforzamiento este ticket de salida no quiero que... Emerson no, tuve la clase pasada ya, lo vamos a reforzar bueno, así que muy atento ya como decía el ticket de salida de reforzamiento no tengan miedo no es una prueba ni tampoco es una evaluación es solamente un ticket en el que ustedes van a responder algunas preguntas de todas las clases que vimos para yo saber qué tanto aprendieron ¿ya? no piensen que el ticket de salida que les voy a enviar al final de la clase es algo que lleva nota es solamente para saber qué tan eficientes fueron las clases bueno dicho esto chicos quiero saber en esta imagen antes de comenzar ¿cómo se sienten hoy día? ¿qué calamardos son? antes de empezar porque siempre es bueno saber cómo estamos ¿cierto? entonces si tuvieran que elegir algún calamardo ¿qué calamardo serían? el 9 el 9 sería el César yo igual el 9 ¿cómo es el 9? ¿el 9 relajado o durmiendo? no, profe disculpe relajado relajado ¿ya? ¿quién más sería el 9? ¿quién más me dijo no alcanza a ver? yo, yo profesor ¿por qué? como relajada Valentina y la Paddy sería el 4 es como chata una cara de indiferente ¿quién sería el 2? yo el Vicente ¿mucha pega Vicente? no mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo ¿y por qué se ha costado tan tarde? me quedo jugando ¿qué jugó? Calo Juti ¿y ganó al menos o no lo mataron al tiro? no, gané el LTE partida ya, entonces estamos cansados ya chicos qué bueno que participaron de la actividad así sabemos cómo estamos hay algunos que están muy bien muy relajados y otros que están ya más más tenso ya chicos haciendo un repaso de lo que fue la clase pasada que se trató de ciclo menstrual en donde hablábamos que lo que sucedía en este ciclo donde había etapas de menstruación otras etapas con días fértiles con días infértiles y nuevamente con días infértiles era un ciclo que como bien dice su nombre es menstrual porque tiene relación primero con el endometrio del útero y porque ocurre ¿por qué un ciclo? porque ocurre mes a mes habíamos visto chicos que el ciclo menstrual o el ciclo uterino que es un sinónimo se compone de tres etapas la etapa de menstruación que es donde se produce este sangrado por la pérdida del endometrio la proliferativa y la secretora que consiste en este crecimiento nuevo de un endometrio bueno me avisa si estoy yendo muy rápido recordando que esto es un repaso ¿ya? habíamos visto chicos que el útero que es esta cavidad muscular que está en la pelvis femenina se componía de tres capas del perimetrio que es la que está más alejada o más externa el miometrio que es esta capa muscular bastante gruesa que está entre el perimetrio y el endometrio y por último el endometrio que es esta capa que mes a mes va creciendo este tejido muscular que crece mes a mes para poder nutrir un posible embarazo teníamos chicos esta imagen donde vemos que el endometrio que es la capa más interna del útero va creciendo con la finalidad de recibir a este embrión y en el día 8 o día 9 poder comenzar a nutrirlo ¿de qué manera lo nutre? formando esta gran capa muscular y alimentándolo de la sangre materna ¿vamos bien hasta ahí? ¿o voy muy rápido? va bien ¿va bien? ¿sí? ¿alguien que no entienda? ¿voy rápido Alonso? profe yo tampoco estuve en la clase pasada y quería decir que usted va a decir cuando uno tiene que escribir o le saco pantallazo mejor a la foto mira yo las clases pasadas yo les decía cuando tenían que escribir y se los marcaba con amarillo ¿ya? si no estuviste en la clase pasada estoy haciendo un repaso ahora de lo que fue esa clase y la clase anterior está en el canal de youtube ¿ya? pero si tiene alguna duda para resolver el tiro dímela nomás ¿bueno? si, si yo se la pedí a la profe ¿cómo se llama la profe? la profe Ana la profe Ana se la pedí a la profe Ana y me la mandó así que ahí la voy a sacar ya ok cualquier cosita me escribió el nombre Valentina ¿bueno? si ya chicos entonces teníamos este ciclo que dura aproximadamente 28 días perdón voy a volver un poquito atrás el endometrio crece mes a mes hasta completar un ciclo como este endometrio está creciendo va a llegar a un punto en que si no se produce un embarazo este endometrio tiene que perderse para poder volver a estar delgado entonces el endometrio empieza en el ciclo menstrual muy delgado y termina este ciclo muy grueso ¿por qué pasa esto? para poder preservar un embarazo si el embarazo no se lleva a cabo el endometrio tiene que volver a adelgazarse y de qué manera se adelgaza siendo eliminado en la fase de menstruación en forma de sangre ok y eso es lo que conocemos como comúnmente como una regla ok entonces tenemos este fenómeno tenemos que en el día uno se produce la menstruación que dura aproximadamente comúnmente recordando que todas las mujeres tienen un ciclo diferente dura entre cinco a siete días donde el endometrio comienza a perderse comienza a ser eliminado por la vagina en forma de sangre hasta quedar más plano o más delgado en la fase proliferativa comienza a crecer nuevamente hasta encontrarse con la ovulación que es la liberación del óvulo y desde la ovulación comienza a crecer aún más para poder prevalecer un posible embarazo en la etapa secretora que es donde habíamos llegado la clase pasada entonces tenemos esta imagen donde en la menstruación el endometrio comienza a perderse representado en el color rojo o rosado se elimina por la vagina hacia el exterior y quedamos con un con un endometrio que no está grueso que no ha comenzado a crecer este crecimiento comienza paulatinamente a llevarse a cabo a lo largo del mes si no se produce un embarazo el ciclo vuelve a iniciar y el endometrio se vuelve a perder en la menstruación ¿hay alguna duda hasta ahí chicos? no profe ¿por qué creen que el endometrio tiene que crecer? ¿para qué servirá que este endometrio se engruece? para no sé si estoy bien pero ¿por si es un bebé para que se acomode o no? muy bien súper bien el endometrio al crecer como bien dices tú va a hacer que el embrión se acomode en su interior y se alimente de la sangre materna si este endometrio fuera muy muy delgado el embrión no tendría donde acomodarse y donde nutrirse entonces el grosor del endometrio permite el embarazo súper bien si el embarazo no se lleva a cabo no se realiza el endometrio tiene que eliminarse para volver a crecer en el próximo mes estamos súper bien muy muy bien entonces este ciclo menstrual tiene varias etapas comenzando con la fase menstrual en la fase menstrual se inicia el ciclo menstrual es el día 1 entonces cuando la hembra voy a referirme a hembra chicos la hembra comienza su primer día de sangrado ese es el primer día de su ciclo menstrual porque el endometrio ya comenzó a perderse dura entre 3 a 7 días y en esta etapa el endometrio se está perdiendo se elimina en forma de sangrado o como lo llamamos comúnmente menstruación o regla tenemos este gráfico chicos donde vemos que en el día 1 el endometrio es súper grueso miren todos los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos que están representados en azul y en rojo miren como recorren todo este endometrio y desde el día 1 comienza a eliminarse comienza a adelgazarse aproximadamente hasta el día 5 eso ocurre en la fase menstrual se pierde se comienza a perder el endometrio en la segunda parte que es la fase proliferativa que viene luego de la primera fase que es el ciclo menstrual se comienza a regenerar la capa del endometrio ¿ok? ¿cómo se comienza a regenerar? por medio de hormonas comienza a crecer tiene que comenzar a crecer para poder mantener un posible embarazo y vemos como desde el día 7 hasta el día 14 el endometrio vuelve a crecer y los vasos sanguíneos nuevamente comienzan a nutrir este tejido y aquí tengo marcado en amarillo y en rojo en el libro el día 14 en el día 14 chicos ocurre otro proceso que es el proceso de ovulación recordando que el ovocito es el gameto femenino y es quien se reúne con el espermatozoide para formar un embrión y así un posible embarazo eso ocurre en el día 14 del ciclo menstrual y es donde se libera desde el ovario el ovocito que es el gameto sexual femenino entonces vemos como tenemos este inicio que claramente en la menstruación como indica acá porque el endometrio se va perdiendo y se elimina en forma de sangre luego viene la fase proliferativa hasta el día 14 que es donde el endometrio vuelve a crecer como una curva como una como una marca Nike que parte de un un endometrio muy delgado a un endometrio más grueso se topa en el día 14 con el ciclo ovárico con la liberación del ovocito y en ese periodo la mujer goza de fertilidad porque el ovocito puede reunirse con el espermatozoide formando un embrión y este embrión puede ser alojado en estas capas gruesas del endometrio pero es una consulta dígame tiene con la duda del embrión hace no sé como igual al feto al bebé mira el embrión claro es una primera instancia del feto es la unión primera entre el ovocito y el espermatozoide luego cuando este embrión comienza a desarrollarse en el útero cuando pasan semanas puede catalogarse como feto ok de nada Alonso muy buena pregunta y la última etapa chicos que no vimos porque se nos hizo muy cortita la hora es la fase secretora que es la última fase del siglo menstrual en esta fase secretora se secretan sustancias que promueven aún más el engrosamiento del endometrio hasta alcanzar su engrosamiento máximo y esto es súper importante si el ovocito no es fecundado que quiere decir que no sea fecundado que no recibe ningún espermatozoide el ciclo menstrual se inicia nuevamente y se elimina este endometrio grueso por medio de la menstruación entonces tenemos este gráfico que representa esto fíjense como desde el día 15 hasta el día 28 el endometrio es muy muy grueso tiene mucha irrigación sanguínea llega mucha sangre a este cuerpo muscular ¿para qué? para que el embrión se pueda mantener y se pueda alimentar ¿se entiende hasta ahí chicos? Sí, profesor ¿puedo volver a la página anterior para poder escribirlo? Sí, dale te lo dejo en blanco ya Sí chicos si quieren tomar apuntes no tienen casi nada que ver con el tema dime ¿cómo yo salí en el examen? o sea la prueba esa del ticket salí de la clase pasada dime ¿cuál era la duda? ¿respondí bien o tengo que hacer el ticket y salir otra vez? mira lo vamos a hacer de nuevo les voy a dar la chance ya porque la verdad no vi su respuesta pero sentí que la clase pasada lo hicimos muy a la rápida entonces ahora lo vamos a hacer a conciencia ¿ya? así que no hay problema con que respondo de nuevo ¿bueno? gracias de nada listo profe termine, gracias ¿hay lista? ya, bacán qué rápida profesor una pregunta dígame en esta clase nos va a explicar cómo se cómo no cómo cuándo se termina el periodo en una mujer mira el periodo conociéndolo como menstruación tiene aproximadamente una duración de 5 a 7 días pero siempre esa menstruación va a variar dependiendo de cada mujer imagino que te refieres a periodo como al tiempo de sangrado que presenta alguna paciente ese tiempo sí, pero también me refiero a cuando se termina de raíz a cuando se termina de raíz se termina con el proceso de menopausia que cada mujer tiene un número definido de de ovocitos para liberar cuando esos ovocitos se terminan la menstruación también se termina y el periodo de menopausia si no me equivoco comienza entre los 45 y 50 años si no me equivoco entonces ahí la mujer termina de producir esta esta menstruación ah ok muchas gracias profe sí entonces ¿sabes que una mujer puede terminar el periodo a edad temprana o cuando ya es mucho mayor depende como usted dice los ovocitos que tenga claro la edad puede variar dependiendo el número de ovocitos que posea entre 40 y 50 años el límite para dejar de menstruar ok profe una idea dígame el sangramiento eso ¿cuánto es lo mínimo que puede durar? lo mínimo que puede durar hay mujeres que su menstruación dura muy poco entre 2 a 3 días pero eso siempre va a variar de mujer en mujer ok incluso hay menstruaciones que no tienen sangrado esas son no sé si patología o enfermedades pero sí son condiciones de cada mujer ok entonces la menstruación como la sexualidad no es algo que sea normal en cuanto a días siempre va a haber una variación por eso es sumamente importante chicas que cuando comiencen a menstruar acudan a un ginecólogo para poder conocer así su ciclo ok entonces chicos vamos a ver esta imagen y me dicen no sé si se alcanza a ver miren la voy a agrandar ¿la ven? sí profe uff demás ¿qué creen que pasa en la letra A? ¿qué pasa con este útero? está sangrando está sangrando ¿y cómo se llama ese ciclo? está menstruando muy bien está menstruando ¿cierto? este endometrio está siendo eliminado ¿y qué comienza a pasar en el B? una vez que el endometrio se eliminó o en el C o en el D ¿cómo terminando de soltar todos los ovocitos de la menstruación? empieza a crecer empieza a crecer bien sí empieza a crecer fíjense cómo este útero este endometrio que está en rojo cada vez se hace más grueso entonces ya en el en el punto E este endometrio creció al máximo como no se produce un embarazo el ciclo vuelve a iniciarse y se elimina por la vagina en forma de menstruación súper súper bien o sea que es como la preparación para tener al bebé entonces como llega el bebé se va achicando se va preparando otra vez y así súper bien o sea no acumula un ovocito y después como te dicen la ella como que se acumula y la ella lo suelta claro el endometrio se engruesa para preparar este embarazo y si no ocurre se tiene que eliminar para poder crecer de nuevo como que uno es nuevo y no el viejo ya que corre como un riesgo o algo así claro porque si ese endometrio no se pierde si sigue creciendo podría generar alguna patología alguna enfermedad no sé por eso se tiene que eliminar entonces chicos yo les voy a dejar el link del ticket de salida que no hicimos en la clase pasada o que hicieron algunos de ustedes solamente y van a ingresar a él y van a ver no, perdón van a responder las preguntas que allí aparecen háganle clic chicos y vamos respondiendo juntos bueno profe si yo ya lo hice ¿tengo que volver a hacerlo? no si lo hizo no lo tiene que realizar pero si quiere corregir algunas respuestas que creen que están débiles lo puede hacer ¿ya? ok si profe por eso como había salido en el ticket salida pasado profe yo sentí como que estaba bien con lo que había explicado la semana pasa para hacer el ticket sí es que me faltó explicar la última parte entonces quería a ver si el ticket no me salió bien en esta en este me sale mal chicos perdónenme un momento me está llamando un apoderado voy a cortarle un momento ay la dos no la entiendo no la entiendo y la otra en este me sale Mi perdón chicos, que una apoderada Ya ¿Cómo van con el ticket? ¿Lo pudieron responder? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Ya, ahí vamos Yo quedé en la 2, profe Ya, la 2 dice Señala con tus palabras lo ocurrido durante la fase menstrual Ya Durante la fase menstrual Recuerden chicos que este endometrio comienza a ser eliminado Y se elimina al exterior en forma de sangre Entonces lo que ocurre en la fase menstrual En la pregunta 2 Podrían colocar En esta etapa comienza a eliminarse el endometrio Profesor ya la hice Ok Ya chicos O sea que aquí termina la clase ¿Me voy o espera? Falta otra cosita Entonces chicos Vamos a hacer otro ticket Yo creo que puede mandar de nuevo el día Ya Así que porque no me salen Me pasa salir de la clase Vale, no hay ningún problema Mira, ahí está Entonces chicos Vamos a hacer Un reforzamiento De la fase 3 Donde vamos a responder algunas preguntitas Y vamos a ir trabajando juntos ¿Ya? Bueno, fue una pregunta Dime ¿Sabes que a mi hermana está en primero, verdad? Y supuestamente esta semana Ya no le van a mandar clases ¿Es nada más para los primeros O para todo el colegio? Que no le están subiendo las clases O sea, no van a mandar Uy, la verdad no lo sé ¿De primero medio? Sí, de primero medio, mi hermano No, de primero básico Ah, no De primero básico No tengo entendido ¿Ya? Pero los séptimos ¿Le siguen mandando las actividades O por esta semana? Pero estamos haciendo actividades esta semana Entonces no entiendo Ok Ya chicos, miren Entonces vamos a hacer Este ticket de salida Que es un poquito más grande Y ya con esto terminamos la clase Donde me interesa chicos Que ustedes respondan Lo que saben Lo que pudieron aprender De esta fase Avísenme chicos Si pueden ingresar Dime No entendió la 2 La 2 La 2 De la primera ticket Que mandé ¿Cierto? Del siglo menstrual Ya, en el siglo menstrual Usted me tiene que explicar Con sus palabras ¿Qué ocurre allí? Recuerda que en el siglo menstrual Perdón En la etapa menstrual Del siglo menstrual El endometrio Comienza a perderse Comienza a ser eliminado Hacia el exterior Profesor Una mini Una mini Pregunta Dime ¿Espermatozoide Se escribe con Z O con Z Sí, muy buena pregunta Sí, Z Entonces chicos Les dejé el ticket Del reforzamiento De las fases 3 Para que lo respondan Son 1, 2, 3 5 preguntas En total ¿Cómo van? ¿Vieron el segundo ticket Que dice Reforzamiento Fase 3 B7 Sí Sí La respondió No, ahí voy Ahí voy Ah, ya, ya Va Yo dije Qué rápido De ahí con ese ticket Chicos Ya la clase Con eso la clase Ya podría Darse por finalizada Mientras tanto Vamos a Les voy a comentar Las preguntas Para ver si tienen Alguna duda ¿Cuáles son las dimensiones De la sexualidad? Habíamos visto Al inicio De estas clases De esta fase 3 Que existían Muchas fases De la sexualidad Entre ellas Estaba la intelectual La social Alonso ¿Quieres decir algo? No No Ya chicos Estaba la intelectual La social Etcétera Eran 5 Si no me equivoco Entonces ustedes Tienen que Colocar en esa pregunta Las cuales son Esas dimensiones ¿Ya? En la pregunta Dos ¿Qué entienden ustedes Chicos Por el concepto De identidad De género Recordando Que género Responde A cómo socialmente Son vistos Los hombres Y las mujeres Como Hombre y mujer Como hombre y mujer Y identidad de género Hace referencia A si yo me identifico En el sexo masculino O en el sexo femenino ¿Ya? En la pregunta Tres ¿Cuáles son los gametos? Yo me identifico En el masculino Claro Entonces Eso es una identidad de género Porque tú Eres hombre Y te identificas como hombre Esa podría ser una respuesta En la pregunta Tres ¿Cuáles son los gametos masculinos? Son Los espermatozoides Los gametos masculinos Recuerden Que son estas estructuras Que son alargadas Como No sé si conocen Los pirigüines Y que tienen una cola Y es esta cola La que les otorga Movilidad ¿Ok? En la pregunta Cuatro ¿Cuál es el gameto femenino? ¿Y en qué órgano Se produce? El gameto femenino Es el ovocito Y los ovocitos Se producen En los ovarios Y por último ¿Cuáles son las fases Del ciclo menstrual? Habíamos visto En el repaso de hoy Que eran tres La fase Menstrual La fase proliferativa Y la fase secretora Entonces si hay alguna duda Chicos La pueden hacer ahora ¿Tercera fase? La secretora Tercera fase secretora ¿Y la segunda? Proliferativa Las voy a notar aquí Miren Fases Son tres La menstrual ¿Cuáles son los Gémetos de la mujer? El ovocito Y se producen En el ovario Voy a dejar de nuevo El link chicos Por si alguno No está en él Estamos trabajando En un ticket de salida Que es de fondo Profe Dígame ¿Ese no es el mismo De la clase pasada? No, pues no es el mismo Porque este es Un ticket de Adazo ¿De qué? Profe En el chat Es un ticket De fondo rojo En ese estamos Trabajando ahora Entonces ya Hay Cuatro personas Que lo entregaron Las cinco Las cinco Déjame ver ya ¿Cuál es? ¿Cuáles son las fases Del ciclo menstrual? Profe, ¿no? Profe, ¿no? ¿No es el hacerlo? Sí Sí, profe Sí, miren La fase del ciclo menstrual Eran tres chicos Recuerden Vimos la clase pasada La fase menstrual Ciclo menstrual Se repite en fase menstrual Así que puede confundirse ahí El ciclo menstrual Tiene tres fases La primera Es la fase menstrual Que es donde se produce El sangrado La segunda Es la fase proliferativa Y la tercera Es la fase secretora ¿Ya? Profe Alonso Me falta Una dimensión De la sexualidad La biológica La psicológica La social La intelectual Y falta una Para las cinco Déjame ver Porque estaba buscando Porque no entendía tanto Busqué en Google Una persona Que era solamente Tiene Está la social La física La espiritual La intelectual Y la emocional Si a ustedes se les olvidó Alguna No importa Entonces Valentina Si están listas Puedes retirarte de la clase Porque esta clase Tenía este objetivo De repasar ¿Ya? Profe Yo también estoy lista Ya Nicole Oye La próxima semana Antes de que se vayan Vamos a hacer una clase De cierre ¿Ok? Vamos a terminar Esta fase 3 Y vamos a Dar indicios De lo que va a ocurrir En la fase 4 Entonces están Están invitados A participar de la clase Entonces Ok Entonces Nicole César Valentina Si están listos Nos vemos la próxima semana Y muchas gracias De verdad por conectarse Profe Una pregunta Constanza Ibarra Dime ¿Cuál era la última? La última La última Eran las fases Del siglo menstrual Que eran 3 ¿Te acordáis? Era la La fase La fase menstrual Perdón La fase Proliferativa Y la fase secretora Eran 3 Entonces ¿Cuál era la clase? ¿Cómo? ¿A qué hora termina la clase? cuando usted termine el ticket Valentina, si lo mandaste puede retirarte, no hay problema déjame ver si está lista sí Valentina, ya me llegó me llegó también el de París así que estamos bien, los que vayan terminando los chicos se pueden retirar ya, usted igual bien París las cinco eran tres fases la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretaria chao París, que este es súper pero yo no entiendo las dos las dos, veámosla ya mira el concepto de identidad de género hace referencia a cómo primero género hace referencia a si una persona es catalogada como hombre o como mujer la identidad de género hace referencia a cómo tú te sientes entonces la identidad de género se puede definir como la manera en la que yo veo mi sexualidad si me siento como hombre o como mujer mira, lo voy a decir como por cuarta vez está en el chat está la fase la fase menstrual la proliferativa y la secretora entonces chicos tengo 12 respuestas los que vayan terminando se pueden retirar bueno profe chau Alonso que estén muy bien chau profe igual a usted chau chau ya lo envié puede revisar por favor dale da un minuto ok Alonso Morán estamos listos gracias Alonso gracias profesor chau que le vaya bien chau chau a ti igual ¿cómo van los demás chicos? ya lo envié genial entonces no hay problema nos vemos la próxima gracias